Ese amor de casi de esa manera No tener la culpa Caballo de la cabana Porque muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor de casi de esa manera No tener la culpa Amor de compra y renta Amor del pasado Ven, 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 ven Bambolero Bambolera Porque mi vida yo no aprendería así No te tapes los medios Sin ello no puedo decirle nada La piso no te averían No piense en ti Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así Bamboleiro, bamboleira, pa' que mi vida yo no aprende de vida así